No sé lo que llora, vaya, y cuando llevo una fiesta Aquí estamos para cocinar, listo, perfecto Bien, excelente Vamos a hacer el fútbol Bueno, ML ganó, Barcelona ganó, también Independiente, Católica Hay Champions también, ¿no? Hay Champions, este día miércoles acá tenemos un partidazo Estás en todas Hágame el favor Bueno, ahora sí, a lo que vinimos Esta recetita que es para todos, que la pedían con camarones Unas papitas crocantes de camarones Papas crocantes de camarones Papas es una papita rellena, pero termina como un camarón reventado De acuerdo, perfecto Es súper sencillo A mí me encantan los camarones reventados Perfecto, esta receta es para ti Cocinamos primero las papas De acuerdo En el avance, cocinamos las papas en cuadritos Cuadritos Una vez que están cocidas, las retiramos y en tibio empezamos a hacer como un puré Un purécito Sin agua También me gusta el puré También te gusta Sin agua Perfecto, perfecto ¿Qué pasa si le pongo agua? Vamos a ponerle Vamos a ponerle ya Amor Aquí está, vea Mantequilla Pampitas crunch Una libra de camarón, dos libras de papa Dos huevos, una cucharada de mantequilla Sal, pimienta, paprika También me gusta la paprika Ajo en polvo Una media taza de harina Una taza de apanadura Y aceite para freír Listo Y como que ya me está fallando Oye, todo te gusta Cuidado, todo te gusta Ya me está fallando la visión Listo Ya dale, vamos Vamos a ponerle un poquito de mantequilla aquí Un poquito más suave Vamos a ponerle También me gusta la mantequilla Una yema de huevo También te gusta el huevo Claro Vamos a ponerle aquí Páprica Páprica También te gusta Oye, este no es ají peruano Sal, no No es ají peruano Pero si no tienes la páprica o paprika Ponle ají peruano O ají para seco Que es lo mismo Oye, buena, buena Vamos a ponerle pimientita Y listo A mis camarones pelados y desvenados Se los voy a mostrar Miren por favor Miren este camaroncito Este camaroncito Le he dejado la colita Nada más La colita Lo pegamos Lo desvenamos Y le dejo la colita Porque de ahí es donde la vamos a coger Ah Perfecto, de acuerdo Lo va a ser crocante y rebozada Listo Vamos a mezclar entonces aquí Ya Con toda paciencia Mezcla, mezcla, mezcla La paciencia es la victima del chef Que va a ser la yema de huevo y la mantequilla Que se compacten Exacto Gracias Oye, todo el mundo ha venido a haber ganado el desafío del sabor Para que vea nomás Las revanchas existen Las revanchas existen Lo bueno es que la neta se ganó el televisor Y estamos listos con Y tú te vas a ganar el viaje a Punta Cana A Punta Cana A Punta Cana Perfecto Entonces lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Lo que es sabroso Vamos a mover aquí Muévelo, muévelo ¿Cómo lo vas? Ponle, por favor, sal y pimienta en los camarones Sal, ¿dónde me voy? Que es lo último que le damos sal y pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta Que es lo único de condimento que lleva esta receta en cuanto a los camarones Ahí está La papita Vamos a hacer el recuento Cocinamos en cuadritos Hicimos tipo puré, la machacamos Con un tenedor Si no tienes un machacador Páprica Vamos a ponerle sal y pimienta Muy bien Listo, mira, yo tengo aquí ya Oye, se ve colorido Me gusta porque se ve colorido Dame la vuelta aquí, por favor Para que se alineen esos camarones Muy bien Mientras yo ya le doy la vuelta aquí Y esto va quedando buenísimo Hay gente que le pone mustaza, ¿no? Es opcional Algo adicional que quieras ponerle Mira, yo tengo un huevito adicional aquí Lo que voy a hacer es moverlo Vamos a batirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta siguiente parte Vamos a rellenar un camarón de muestra Para que ustedes vean Y yo en el corte voy a avanzar más De acuerdo, perfecto Pero no me puedo ir al corte O a dar paso Si es que no hacemos la primera Dele, dele, dele Vamos a hacer una bolita Es como una albóndiga, ¿ya? Pero no muy grande Bien lavadita las manos Sí, bien lavadita Bien lavadita Bien lavadita Bien lavadita Como la gente de fin de año Claro Listo, mira Vamos a hacer un huequito aquí Ah, es como un caldebol Así es, la rellena Un huequito aquí Y vamos a poner un camaroncito, ¿ya? Ya Vamos a ponerlo aquí Este camaroncito Vamos a cerrarlo Qué rico, loco Vamos a cerrarlo Ay, te lo haces hasta con él Claro, para que a ver Sube, 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 sube Ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita Yo te digo nada más porque Ay, me gustó hace pasito A mí, a mí me decían Que yo me parecía Al de Garibaldi ¿Quién es? ¿A cuál? Disculpa ¿A cuál de todos? A Poncho ¡No, lo he confundido! Poncho, es este Sí Me murió ¡Me la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y te la pongo! ¡Que te la pongo y te lo sentirás! ¡Que te la pongo, te la pongo! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¡Apá, te la pongo el huelo! Bueno, ya, mira Acá tenemos ya la bolita con el camarón Lo que vamos a hacer El primer paso es ponerle la harina ¡Eh! ¡Ale, a la garibaldi! ¡Míralo, a la garibaldi! ¡Míralo, míralo! Ahí está ¿No es garibaldi? Igualito, ¿qué ves? Igualito ¿Qué te la pongo, Sergio? ¡Que te la pongo, que te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Ay! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Vaya! ¡Eso, de derecha! ¡Que te la pongo, que te la pongo ya! ¡Miré con este primo de ella! ¡Qué tan linda! ¡Más linda que una estrella! ¡Un suso del cuello! ¡Ay, no, ¿verdad! ¡Mi corazón ha incantito! ¡Ey! ¡Tú! ¡Muchacha! ¡Triste! ¡Ven! ¡Dame! ¡Eso! ¡Eso! con alegría sale más rico el plato harina, el huevo batido y apanadura ya tenemos el primero aquí yo me voy a quedar aquí haciendo más boñitas quiero rellenarlo de calamar quiero rellenarlo de pescado quiero rellenarlo de pulpo, de carne de pollo, tomemos en cuenta que el camarón se cocina rápido si quisiera ponerle otra carne que se cocine más una selladita no le caería bien para no corrernos el riesgo de que quede crudo el camarón necesita un minutito con mi freora de aire lo vamos a lograr para ustedes para ustedes Emiliano ha venido más regia déjase una modeleadita por favor más regia que nunca parece una princesa sirenita parece hay que llamar a la familia porque está la comida ¿cómo lo hacen? ponchenme acá ¿cómo lo hacen? ¡Eso! ¡A comer! ¡A comer! ¡Chao!